Bueno, bueno, ahí estamos de nuevo Ya estoy compartiendo pantalla Me comentan si ya la ven Tenemos un total ya de 47 participantes Menos un invitado Que es mi propia Tableta y yo Son 45 participantes Muy bien Ahí ven mi pantalla Sí Este cuestionario no es de aquí Este fue el cuestionario anterior Este es el que sigue Ya le estoy dando chismeando de más Ok Ahorita les comento Hubo 45 asistencias ya registradas En claro Muy bien, gracias por estar registrando Ahorita en este momento ya está abierta la asistencia De la sesión Que empezó ahorita a las 8 Háganme el favor de ir contestando Ya en claro Su asistencia de esta sesión Que acaba de iniciar Ok Me voy a ir a A ver Que me vayan contestando Ahorita son ya Se van uniendo Todavía los participantes Se está funcionando el WhatsApp De manera Grandiosa Porque Más alumnos Se están conectando Ya les estoy confirmando la asistencia A los que se conectaron A la sesión anterior Si me están ya contestando Claro Váyanme confirmando Por favor La asistencia de esta sesión A las 9 de la mañana 8 de la mañana Yo profesor Muy bien Qué amables Ya Sí profesor Yo profesor Ahorita tengo 9 asistencias Vayan Ah no perdón Esa es la de la sesión 33 asistencias Y tengo 52 alumnos conectados Váyanle aumentando Por favor Ahí a responder En claro Ok Muy amables Que no se les pase Porque de ahí Sale la calificación En automático Muy bien Continuamos con el tema Jóvenes licenciados Me regreso Estamos viendo La parte de ticketing Y el catálogo De productos Ok Comentamos Acerca del Del catálogo Me regreso un poquito A las últimas Me quede en esta Ok Que un buen catálogo Ofrece descripción De artículos Cuando tú vas A comprar un artículo Pues si hicieras Lo más La más información Que tú pudieras tener Te conviene Saber lo más Que puedas Hasta dimensiones Del artículo Porque hay sorpresas Si o no Tú compras Vas a comprar Una estufa Y vas a A la tienda Físicamente Y ahí ves Qué tan ancha Y qué tan alta Está la estufa Y cuánto de fondo Y cuánto de ancho A ver si va a caber En tu cocineta Como la mina Que es una cocineta Pequeña No puedo meter Cualquier estufa Entonces Si vas a hacer Una compra en línea Lo primero que buscas Es la dimensión De la estufa En este caso Ok Entonces Esa información Lo que tú vayas a vender Hay que asegurarte De que la pongas Incluso Como ese ejemplo Que viene ahí En la página Que estoy compartiéndoles Es de Best Buy A mí me gusta mucho Best Buy He hecho compras allí Teniendo la ventaja Aquí de la frontera De Laredo Con Laredo, Texas Ahorita no hay cruces Tristemente Pero es una Tiene una página De ventas muy buena Porque te muestra Por ejemplo Fotos En diferentes Ángulos del artículo Calificaciones Que piensa la gente De ese producto Si ven Si han Ustedes Tienen familiarización Hasta en las redes Con este tipo Con las apps De cómo califica La gente Los productos ¿Cómo calificó Por ejemplo Por eso hice más grande La pantalla Este producto Alguien que me diga ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo califica La gente Las estrellitas? Las estrellitas ¿Cuántas estrellitas Tiene este en promedio? Cinco ¿Cinco? Sí ¿No es cinco? Israel y Saray Entonces Esa es la manera En que la gente Se empieza a expresar De tu producto Ahí en el catálogo Obviamente Ahí ponen un comentario Ya más Se explayan O nos explayamos Yo he hecho Algunos comentarios En Best Buy Si tú haces comentarios Y tienes la tarjeta De cliente Te dan puntos Te dan dólares Entonces Pues ahí Es conveniente Participar A ellos Les gusta Que interactúes Y bueno Vienen hasta manuales En PDF Del producto Cambiando de página Vienen por ejemplo Los elementos El segundo elemento Que vamos a ver De la tienda online Es el carrito De compra Hasta se pone Físicamente El dibujito De esa manera No un carrito De compra El carrito de compra Es muy útil Porque lo que tú Lo que te va gustando Lo subes al carrito Así como en la tienda Que vas a A comprar Tus víveres O tu mandado Lo vas echando Al carrito ¿Qué es lo que pasa En la tienda físicamente Cuando ya estás en la caja Y no quieres algo? ¿Qué haces? ¿Alguien que me... Lo dejamos Se deja en la caja Lo dejas en la caja Dice Cruz Vázquez Pero no veo el nombre ¿Cómo te llamas? ¿Manda? ¿O cuál es su nombre? Estefany Estefany Dice Lo dejas en la caja ¿No? Y luego anda Alguien reconectando Todo lo que En la caja Bueno Sí También es posible Ya cuando vas a hacer Tu compra ¿Qué es lo que haces? Eduardo Gutiérrez Está por ahí De repente Para animarlos A que participen Les voy a ir cuestionando Y también me aseguro Que están ahí presentes Que no se fueron No se conectaron Ni se fueron a dormir Eduardo Gutiérrez Nos puedes compartir Virtualmente En el carrito Si ya vas a pagar ¿Qué haces? Con un artículo Que no des Sí, buenos días Buenos días Eduardo Creo que trae un problema Con el Labio de la entrada Porque no se escucha No lo escucho muy bien Pero no sé Si está fallando El internet Que tengo acá En la piscina En el trabajo Probablemente Yo te escucho Perfectamente No escuchaste La pregunta Entonces Alguien más Que me quiera Participar Lo que busco También es De que no siempre Desean los mismos Se elimina Profe Se elimina El carrito ¿Verdad? Jesús Manuel El que tiene La foto Con un cubrebote Blanco Cano Cantú Estás ahí Jesús Manuel Cantú Sí, profe Aquí estoy En el carrito ¿Qué pasa? Por ejemplo Si ves Una pantalla Este es un carrito Artículos que yo compré En esteren Punto com Son muy Son muy útiles Y muy Este Facilitan la vida ¿No? Si ya estás Pronto de pagar Dice ahí El botón Paga ahora Pero resulta ¿Cuál es el artículo Más caro De los que están Ahí en la pantalla Jesús Manuel Cantú Ah El más caro Es El videotimbre El videotimbre Wi-Fi Cuesta 1,890 pesos Mientras el foco LED Cuesta 2,850 Y ahí le puse Cantidad Dos Yo quería dos focos Para dos lugares De aquí De la casa Estoy automatizando El costo total 2,480 Me di cuenta De que En mi tarjeta No tenía el boto Disponible El 1,480 Entonces ¿Qué va a pasar? La transacción Se me va a rechazar Y ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que procede? Vas al carrito Escoges el artículo Que no quieres Y le vas a eliminar ¿Verdad? Eso es lo que Tenemos que Que considerar Cuando diseñemos Una página Como la que ustedes Van a enseñar En el producto Que tenga la opción De eliminar ¿Ok? Profe Este No sé si mis compañeros Puedan apagar un poco Su micrófono Mientras usted habla Porque Escuchó demasiada Esta Ahí le puse Mute Cuando sucede así Sucedió lo mismo Que la primera sesión ¿Verdad? Le pongo mute A todos Y ya se escucha Mejor Si alguien va a participar Recuerde la dinámica Abre su micrófono Participas Y luego lo vuelves A cerrar Muy bien Muy buen comentario Gracias Ok Entonces en el carrito Si es Es muy Muy visual Es muy Muy atractivo Que tu página tenga Ok Siguiente El siguiente elemento De una tienda online Mecanismo de promoción A quien no le gustan Las promociones ¿Verdad? Fíjense bien Hay un concepto En ventas Que se le llama El speech elevator ¿Ok? Que significa speech elevator Que tu generes un interés En lo que estas vendiendo En cuestión de segundos Por ejemplo Si tu entras Si alguien entra A tu página De ventas Página de internet De facebook O de internet Tiene que ser atractivo A la vista En lo que en los primeros 10 segundos Atragas al cliente Si tu ves Por ejemplo Ahí puse la página De Samsung Cuando entras a la página De Samsung La primera imagen Que te aparece Es esa que está ahí Del galaxy 20 que cuesta Arriba de 40 mil pesos Pero es muy atractiva La imagen Y sale nada más En fotos Sale en video Entonces El concepto De speech elevator Es un concepto En inglés Que significa Ventas O que alguien Te apalabre En un elevador Este es de un autor De un coach De ventas Que empezó A inventar Este concepto De speech elevator Y él lo comenta De la siguiente manera Imagínate Que tú Traes algo En tus manos Para vender Y te urge vender Porque desde ahí Depende Que en ese día Vayas a comer O no vayas a comer Y te subes A un elevador Donde van Tres personas Y entonces Aprovechas el momento Para quererles vender Ese artículo A esas tres personas Pero tienes 20 segundos Porque el elevador De un piso A donde van Todos los Los que van adentro Dura 20 segundos El trayecto Tienes 20 segundos Para venderle Entonces A ese concepto Se le llama Speech elevator De que tú Como vendedor Intereses al posible Comprador En cuestión De segundos Si lo logras Eres un buen Vendedor Entonces Pregunta de examen Un mecanismo De promoción El concepto Que aplica Conocido como Speech elevator En qué consiste En interesar Al posible Comprador En cuestión De Segundo 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 Hay gente Muy buena Para vender Si o no Que en un En cuestión De un minuto Te convence Y ya te vendió Hay gente Muy blanda Que cualquiera Los convence Pero hay Profe Me puede repetir La pregunta Por ti Si claro Con gusto La pregunta es El concepto De speech elevator Consiste En que Es uno De los mecanismos De promoción Y consiste En que Logremos Que el posible Comprador Se interese En cuestión De segundos Ok Pregunta de examen En esta En este line Que les estoy poniendo Allí en pantalla Muchachos Viene ahí Es la página De Samsung Se les hace Interesante Esa presentación De esa página Como Como ellos Promocionan Productos Por ejemplo En el lado izquierdo Dice Hay una foto Con una Tablet Unos audífonos Inalámbricos De hoy Un reloj inteligente Unos audífonos Este Dos celulares Por allí Y dice Volver a clases Es mejor Con Galaxy Si ahorita Pues todos Queremos O tenemos La necesidad De comunicarnos De manera electrónica A través de las redes Como lo estamos Haciendo ahorita Por Zoom Y lo mejor Es que tengan Lo necesario Aparte de tener Banda ancha Entonces Esta página Es reciente Es de Samsung La está Utilizando Aprovechando La actualidad De la necesidad Que tenemos Todos De conectarnos De manera De manera Virtual Yo la considero Que es muy Atractiva Si se fijan No sé si ustedes Sepan Los colores Tienen un significado En ventas Y te afectan Tienen un significado Los psicólogos Saben mucho De eso De que los colores Te influyen Al momento De vender O de comprar ¿Qué color Predomina En este En la página De Samsung? El azul El azul El azul El blanco De moda Ok ¿Qué colores Usa Por ejemplo En sus productos Apple Cuando tú Compras un celular En el empaque? El blanco El blanco El blanco El blanco El blanco Tiene un significado Muy importante En ventas Muchachos Significa Pulcritud Alta calidad Representa Higiene Incluso Y tú Tu mente Lo está interpretando De esa manera De manera inconsciente Ok Los colores Juegan un papel Importante Moraleja En el trabajo En el proyecto Final que van A ustedes A presentar Tengan en cuenta Eso Los colores Hay quienes Somos Arquetos Y usamos Un color En un fondo Negro Y letras rojas Y escurriendo De sangre En las letras Entonces Tengan cuidado Con eso Cuando diseñan Una página Tienen un significado Si tu página Va a ir dirigida A Arquetos Nos va a funcionar Pero No creo que Le quieras vender De esa índole Tienes que tener Un amplio espectro De posibles compradores El color rojo ¿Dónde vende El color rojo En las marcas Ustedes? ¿Qué marcas Tienen el color rojo? El color rojo Coca-Cola Coca-Cola McDonald's McDonald's ¿Qué otras? El YouTube Ok Entonces El color El color naranja Atrae la mirada Significa también Pasión Hace que tú Desees los productos Con pasión Entonces Hay un trasfondo En las ventas En el significado En los colores Ahí vienen Otros mecanismos De promoción En esta pantalla Viene Que te promueven Que es un ecosistema Increíble Claro Para conectarte A través de De internet De manera Que ahorras papel Entonces Pues es un ecosistema Es parte de un ecosistema El típico 50% Es cuento O lo que vaya A descontar Ponlo en letras grandes Ahí en tu diseño De página Y con qué color Viene el 50% En rojo En rojo Entre rojo Y anaranjado Entonces Eso va a atraer La mirada De la persona No es lo mismo Que lo pongas Imagínate ese mismo Ese cuadrito Del centro Promocionando Ofertas para Inversar con todo Hasta que todo Estuviera negro Surtirá el mismo Efecto En quien te va a comprar Lo atraes más Con los colores Esos Ok Muy bien Cuarto De hecho Cuando ponen El comprador De hecho Cuando ponen Las ofertas En las tiendas Departamentales Este Varia el color Del descuento A veces está en verde Y a veces está en rojo Así es Es cuando ofrecen Más porcentaje De descuento O incluso En las tiendas Cuando ofrecen Meses sin intereses Así es Ahí te lo ponen En colores No usan El negro Definitivamente Es muy triste El negro Utilizan mucho El color rojo Profe Utilizan O sea La mayoría De veces Yo he visto Que usan Colores así Como Chillantes O sea Muy Como Fosforescentes ¿Verdad? Tipo Chillantes Para que llamen Más la atención Y más Enfocados En los números ¿Verdad? Donde Mención del porcentaje Así es ¿Quién participó? Porque aquí se ve El nombre Como MotoG Power Es el nombre De tu celular Ay disculpe Déjelo Cambio Gerardo Déjame lo Cambio Perdón Gerardo ¿Qué eres? Gerardo Briones Briones Muy bien Gracias Profe Lo que iba a decir Es que Ahorita que estaba Diciendo lo de las páginas Pues siempre Entraba la página De Apple Y pues el inicio Es blanco Pero cuando hacía Las promociones De teléfonos Así El fondo Cambiaba A negro Y pues las imágenes Empezaban a cambiar Mostrando como Que Lo que tenía El teléfono Y ahorita me metí Para poder recordar Porque pues ya ve Que a veces Está el efecto Mandela Que recuerda algo Y no Y no lo es Y me metí Y otra vez El inicio es así Pero Ya nada más Los teléfonos Los promociona Con el fondo negro Pero como las tablets Y las computadoras Están en fondo blanco Y me quedé como Que no era todo negro Es correcto Y van cambiando Los diseños No tienen gente Especialista en diseños Y no pueden quedarse Estáticos Los van cambiando En su página De publicidad Oye profe Este A veces En lo que es Cuestión de Apple A veces las cajas Las ponen en color negro Y la manzanita La ponen en color plateado No sé Porque era muy Ya me mal la atención Porque era más Muy bien Mario González Eso lo hacen Porque Quieren Generar una sensación Diferente De lo que Lo que en venta Se le llama Una diferenciación Por ejemplo Por ejemplo Ya cuando viene La manzanita De color dorado O plateado Tú dices Híjole Este es diferente Este es un Este es un producto Tal vez De El Elite De la marca Entonces Si existe ese tipo De diferenciaciones Dentro de las mismas Compañías Para diferenciar Un producto estándar De un producto Ya De Más elevado Así como Es una elección Limitada O algo así Más o menos Exactamente Entonces Muy buena Y eso Lo podemos Aplicar Los que somos Emprendedores Puedes Ofrecer Productos De una gama Estándar O algo Diferenciado Que obviamente También vas a Subirlo de precio Un poco Sí De hecho Eso lo vi Cuando sacaron El dorado La caja Era dorada Y ahora Con el 11 Los 11 normales El color de la manzana Es el color Del teléfono Pero la caja Sigue siendo blanca Pero Con el 11 Pro El El que Sacaron ahora Color verde militar La caja Es color verde militar Muy bien Y esas diferenciaciones Hacen que el cliente Se atraiga El color de la manzana Si es el color Del aparato Bueno Es para que Sin abrirlo Sepas que color Viene adentro Son elementos De ventas Interesantes Cuarto elemento De la tienda online Motor de búsqueda Cuando tú vas a buscar Artículos Siempre ¿Dónde viene el motor De búsqueda? Normalmente En las páginas ¿En la parte superior O en la parte interior? En la superior En la superior ¿Por qué? Porque Desde que entras Ya tienes que tener Disponible ahí Y normalmente Viene como una lupa ¿Verdad? Ahí viene una página En esa foto Que dice La página es de Ventas Artículos de bebé Se llama Bebetogo.com Ahí ven la lupa En la parte Luego abajo Del logo de bebé Tomen la siguiente nota Ahorita que recordé En su trabajo De proyecto final De la clase En la creación De su página Van a incluir Un logo De su negocio ¿Ok? El logo Lo pueden hacer En Busquen Ahí en Google Wix logo Pónganle En la aplicación Donde van a generar La página Es Wix Wix.com Y ahí les puse La liga En la actividad Pero si ustedes En Google Le ponen Ahí viene En el cuadro Naranja Pregunta de examen ¿Qué significa SEO En motor Optimización De motor De búsqueda Muy amable Gerardo Siel Optimización De motor De búsqueda ¿Qué significa Muchachos? Que Los motores De búsqueda Son perfectibles Entonces Ese concepto De SEO Los programadores Lo tienen siempre En cuenta Por ejemplo En este En esta búsqueda En esa imagen Que viene ahí En esa página De Bebetogo El que está buscando Le puso ZA ¿Así lo ven? ¿O lo hago Más grande? Sí ¿Y el motor De búsqueda ¿Qué te está Arrojando En la parte inferior? Todo lo relacionado Con las letras Que se están Poniendo uno Exacto Y eso Se le llama SEO ¿Ok? Prácticamente Es una Una opción Bueno Que yo me he percatado Que se utiliza En la mayoría De las plataformas Ya sea para vender Productos Servicios Incluso en redes O sea En cualquier tipo De páginas web También Que uno quiere buscar algo Y ya te da Te muestra como Una tipo de sugerencia Por decirlo así Así es Yo puedo entender En el catálogo De productos Cuando ingresas Una palabra Automáticamente detecta Pues todos los productos Relacionados O que tengan En existencia Dentro de esta página Que vayan De la mano Con lo que Pues sí O sea Como que una sugerencia Exacto Una sugerencia Miren Y tiene Muchas gracias Realmente Tiene el valor Siguiente Ahí le pusieron Y a lo mejor Andas buscando El zapatito Cerrado con Maniposa Que es el primero Que aparece Ya tuviste suerte Te lo puso ahí Te dice que cuesta 100 pesos Pero Fíjense La persona Se da cuenta En ese momento Que aparte Hay unas mallas Y le aparecen Porque dice Jirafa Con zapatitos Verde Son unas mallas Que aparte Lleva pegadas Unos zapatitos Con forma de jirafa Y le cuesta 144 pesos Entonces Ese tipo De Ya optimizados Hacen que La persona Que va a comprar Que iba a ir a comprar Originalmente Unos zapatitos Sale en el carrito Con los zapatitos Con las mallas De jirafa Y para la otra niña Las mallas rosa Con puntitos blancos Y zapatitos Entonces Los motores De búsqueda Que son así Más avanzados Que obedecen A este concepto De SEO Generan más ventas Le da como Más opciones Para decir Bueno Aprovecho Alguien ha ido Con su ser amado A la tienda Ibas por A comprar Algo estimado De hecho Eso es lo que Iba a comentar Profe Sucede Algo similar Cuando vamos A las tiendas En físico O sea Digo Voy a comprar No sé Un artículo Que me hace falta Al súper Por decir Un ejemplo Y al final De cuentas Pues normalmente Ay es que hay ofertas O veo esto Y me gustó Y traigo disponible Y a veces Ya salimos Con más cosas Incluso De las que De las que De a lo que Íbamos A la tienda Y realmente Porque virtualmente Pues como no traes Los billetes En la mano Lo vas a cargar A la tarjeta A la tarjeta De crédito A la tarjeta De crédito Entonces No hombre Tú vete Al carrito Entonces El motor De búsqueda Te da Esa opción Y es una estrategia Para vender Más Ahí viene En verde Y se encuentra Un producto De forma sencilla Y rápida Tan solo Tecleando Unas palabras Clave Y es aconsejable Obviamente Que el motor De búsqueda Este visible Ya dijimos Normalmente En la parte Superior Te ayuda A encontrar Las cosas Más rápido Y te da Opciones Por si Quieres cambiar De Si tienes La opción De comprar Una cosa Ver otras Opciones Efectivamente Yo les comento Por ejemplo Yo compré En línea En Home Depot Se me metía Al agua Cuando llovía Cuando llovía Así de ladito Como dicen Entonces Compré Un tipo Como Un techito Que van los porches De la entrada De las casas Pero cuando ya Lo iba a comprar El motor De búsqueda Me iba a comprar Uno que aparecía Color translúcido Y el motor De búsqueda Me sugirió Uno que es Color humo Que es más bonito Entonces es el que compré Por 200 pesos Más que el Transparente Entonces Los motores De búsqueda Te ofrecen Esa Entonces Pregunta de examen ¿Qué significa SEO En español Es optimización Del motor De búsqueda Ok Hay Los motores De búsqueda Por ejemplo Aquí viene Una imagen De Best Buy Normalmente Buscas por palabras Clave A veces por precio Por categoría Por nombre Y dice aquí Debe de ofrecer Siempre resultados Para dar sensación De robustez Y buen funcionamiento Debe mostrar Sugerencias Y pues debe Presentarse también Una búsqueda Directa básica Ahí por ejemplo Cuando accesas En Best Buy El motor de búsqueda Te activa Aparte Abajo Categorías Que es una búsqueda Directa básica Y le das click A por ejemplo Tú dices Ah me interesa Saber Hogar inteligente Quiero un foco Wi-Fi Le das click Y ahí ya viene La búsqueda avanzada Cuando le das click Entonces Esas son las bondades De los motores De búsqueda Ahí vienen Otros ejemplos De motores De búsqueda El de Amazon ¿Quién ha comprado En Amazon? ¿Quién no? Amazon México Ha venido creciendo Últimamente En comercio electrónico En México Ha venido De menos a más Me he dado Con la sorpresa De que Yo he comprado Mucho en Amazon En Estados Unidos Ordeno desde aquí En Nuevo Laredo Cruzo las bibliotecas Y ya me llegó El artículo Pero Ahorita que no hay cruces He tenido que comprar Algunos libros Compré en Amazon De México Y me llega Al segundo día O sea Un servicio Realmente muy bueno Quiere decir que La compañía Hace esfuerzos No nada más En Estados Unidos Alguien está En una clase anterior Que tuve una materia Ante una señorita Que vendía Productos de Shane Esa que viene En la imagen abajo ¿Alguien de aquí Ha comprado O vende de Shane? ¿Nadie? Yo he comprado Ropa Ahí en Shane Muy bien Gracias Jesús Manuel En Shane Vienen productos Muy diferentes Muy puris Como dicen Los jóvenes Ahora Los que son Emprendedores Si les interese Comprar Para vender Métanse a esta página Les va a dar ideas Muy buenas Para vender Hay una señorita De allá Victoria De una Que anda inmersa En esto Y ella Me comentó En la clase En el módulo anterior Tenía ganancias Del 40% Si ella invierte 10 mil pesos En comprar artículos Para vender Invierte 10 mil Y saca 14 mil A la hora de vender Entonces Muy bueno Proceso de compra El tercer Que sigue Les voy a poner Un poquito de miel Porque ahí Soy un perrito Muy Que alguien Lo espantó Y está ladrando Ya le puse Mío Ok El proceso De compra Nos habla De los pasos Que se siguen Y aquí el autor Nos habla De cuatro fases Que se tiene En el comercio electrónico Consideración inicial Que entra La persona A tu página Y hace En segundo Paso Una evaluación Activa Evalúa lo que vendes Hace un cierre Y hace una Post compra Ok Eso es Una imagen Así general Pero lo que voy Con ese proceso De compra Es lo siguiente Puede haber Diferentes pasos En diferentes libros Aquí Este En este libro En esta fuente Ahí viene la fuente De internet Donde hago las consultas Eso es un comentario En todos mis Donde saco la información La fuente Información Viene ahí abajo Lo ven Ahí viene Fuente www.tandem.com Entonces Eso es un comentario En esta página Menciona Que Menciona cuatro pasos Para el proceso De compra Pero lo que voy Es a lo siguiente Ve las letras En rojo Fidelización En esta página Menciona Que La fidelización Es un proceso Que se genera Cuando un cliente Es recurrente Que ya tiene Experiencia En comprarte Se hace fiel A tu A tu marca Entonces Pregunta de examen ¿Qué significa Fidelización? Significa Que un cliente Lo haces cautivo De tu marca O de tu producto O de tu servicio Por ejemplo Hay quienes son fieles A Apple Y compran iPhone Y no lo cambian Por nada del mundo No es que esté caro Ya son cautivos De esa Y Y créanme Que somos cautivos Y a veces Ni nos damos cuenta Hasta que Empiezas a conocer Este tipo De conceptos Que se manejan En ventas Entonces Hagan un autoanálisis ¿Ustedes son cautivos De algo? ¿De alguna marca? ¿De algún servicio? ¿Que me quieran Compartir aquí en clase? Pues yo creo que La mayoría Profe Tenemos algún En distintos productos Siempre si hay una Fidelización Como dice En el término Definitivamente A cierta A cierta marca Yo por ejemplo En celulares Sinceramente Yo soy fiel A Samsung Para empezar Tengo mucho dinero Para comprarme Un iPhone Pero Samsung También tiene Productos de alta gama Pero los de Gama mediana O baja Pues son muy buenos Me han dado Muy buen Muy buen resultado Por ejemplo Pero Nokia Fue desapareciendo Del mercado celular Repentinamente Y a Samsung Con muy buenos resultados Entonces Pregunta ¿Qué significa El concepto De fidelización? Significa Que nos hacemos O generamos Clientes cautivos A la marca Para todo servicio Preguntas aquí ¿Todo bien? Sí, profe Sí, profe Nos quedan 5 o 7 minutos Para terminar La sesión 2 Y presentar El segundo cuestionario Los elementos El siguiente elemento Son los medios de pago Todos sabemos Que pues obviamente En un comercio electrónico Vas a pagar A través de un medio digital Y normalmente ¿Qué te piden? La tartamuda Dice por ahí El comediante aquel ¿No? No me acuerdo Del comediante ¿Qué es la tartamuda? Trájate crédito La tarjeta En crédito Y ahorita Afortunadamente Los medios de pago Ya se expandieron También a la de débito Porque no todos Tenemos la fortuna O la desfortuna Depende De la Uno donde lo veas De tener una tarjeta De crédito ¿Ok? Ya los negocios Ya se dan cuenta Que no cualquiera Tiene una tarjeta De crédito Y ahora te aceptan También a la de débito Es más Incluso Profe Las tienditas Varias tienditas De la esquina O sea También ya manejan El pago con tarjeta Las terminales Así es Y les iba a comentar Algo Algo Bondadoso Para los medios de pago Que ha sucedido En los últimos años Dos Un año precisamente Un poquito más tal vez Es de que Los vendedores Ahora te venden Su propia tarjeta Por ejemplo Amazon Vas al Oxxo Y compras una tarjeta Amazon Y de esa manera Ya no metes una tarjeta Tuya O en el Oxxo Profe En el Oxxo También te venden Lo que es la tarjeta Para hacer Pagos Algo Así es Ucaira También en el Oxxo Entonces Eso ha facilicitado Tener Dice aquí en rojo Cuanto más opciones Tengamos Más fácil Se lo estaremos poniendo Al comprador Y en consecuencia Generar mayores Ventas ¿Ok? Moraleca Cuando tú vendas algo Que te pague Hasta con Con el alma ¿Verdad? Como si fueras Este Ni lo mal de Dios Tocó madera Pero Acéptale La forma de pago De la que tenga ¿Verdad? Yo aquí en Nuevo Laredo Hay una tiendita Los que son de aquí En Nuevo Laredo La conocen El potrillo Alguien ha ido a comprar Ahí carnes El potrillo Ahí venden carne Muy buena Y ha hecho Y todo Bueno Cuando el potrillo En aquellos años Hace 20 años Que yo Bueno un poquito más Yo llegué a Nuevo Laredo Hace como 30 años Y ya soy de aquí Orgullosamente De Nuevo Laredo Iba al potrillo Y el ingeniero El dueño Se llama Antonio Este Se hizo muy amigo mío Porque teníamos Hay familiares Que se conocían Y aceptaba Hasta Bonos Del que trajera De Soriana Del que estaban En el trabajo El tienda check Y lo que fuera Y hasta la fecha Y su eslogan es Y se lo deposita Y se lo deposita Pero a muchas personas No conocen Sobre ese sistema Boycoin Hasta uno mismo Puede Si tú quieres Efectivo Lo transferan A su A su estado De cuenta Y ya nada más Va al banco Y retiran Efectivo Así es Muy bueno Tu comentario Gutiérrez ¿Qué te llamas? Gutiérrez Es tu apellido Pero no veo tu nombre Ahí en la imagen En tu video Gutiérrez Eduardo Se llama Eduardo Eduardo Muy bien Eduardo Ese comentario Es muy cierto Actualmente En comercio digital Cada vez viene Proliferando más El uso de la moneda Electrónica Que es el Bitcoin Hay más monedas Electrónicas Más uso tiene En la actualidad Es Bitcoin Se habla mucho Que de aquí Al 2030 Va a surgir Más el uso De la moneda Electrónica E incluso Esa moneda De Bitcoin También la puedes Conseguir física Si tú ya tienes A través de medios digitales Tú ya tienes Posees No sé Mil Bitcoins Puedes ir a Adquirir A que te las den físicamente Ahí en la red Te hagas un kiosco De Bitcoin Allí en el mall Del norte Pero El objetivo Es de que Nada más hagas Transacciones digitales Va creciendo Mucho Mucho Ok Entonces Bueno La opción Viene en este Lálice Las opciones de pago Es un factor Que está ligado A la confianza Y lo mencionábamos Hace un momento Ya muchas tiendas Aceptan Diferentes Tipos de De pago De tarjetas De todo tipo La que menos quieren Es la American Express Muchos negocios Porque les cobraba comisión A los negocios Que la usaban Pero bueno La pregunta de examen ¿Dónde Hasta dónde Se usan mucho Las Ya cualquier Medio de pago Lo ven ahí En la parte de abajo De la imagen Ahí viene con una flecha En Oxxo En Oxxo En Oxxo O en otro tipo De tiendas De conveniencias Entonces Ahí en Oxxo Está creciendo Mucho En este sentido Ahorita Oxxo Te acepta Depósitos Y te acepta Un montón De cosas Que tú Realices Ok Elementos De una tienda Online Ya por último Antes de irnos Al break La logística La logística ¿Qué significa Logística? El concepto Así más básico Y es pregunta De examen Que cuando tú Vas a vender algo Le hagas llegar El pedido Al cliente En el menor Tiempo posible Y de manera Muy eficiente Eso es el concepto Así general De logística Ok Que le llegue En el menor Tiempo posible Y de manera Eficiente ¿Qué significa De manera Eficiente? Sin daño Bien empacadito Que haya Un recibo De por medio Yo te entrego Tus recibes Ese tipo De concepto Eso es lo que Implica La logística Muchachos Ok Y ahí viene Una flecha abajo Dice Generar una experiencia Al consumidor Coherente Con la propuesta De valor Y ser rentable Esa es tu Última Liga Cuando tú entregas El producto Donde el cliente Te va a catalogar ¿Fue un buen servicio O fue un mal servicio? Entonces Vale la pena Que tu servicio De logística Sea bueno Que sea muy confiable Hay actores Para la clave Del éxito En la logística Que sea fiable Que sea rápido Que sea eficiente Que integres sistemas Desde que Tú ya Ya cerraste Ya cerraste El carrito Hasta que recibes El producto Que hayas cumplido Con el concepto De precios bajos Que haya una amplia Selección de productos Y que sea cómodo Comprar tu producto En línea Hay varias funciones De logística Se ve en esta gráfica De aprovisionamiento De almacenaje De envío Y de logística inversa Fíjense Que interesante Concepto Ese último Ese se me antoja Como pregunta Pero ya del examen Final de la materia Fíjense Decía mi maestro Logística inversa Logística inversa ¿Qué significa? ¿Quién me puede leer Esa parte de logística inversa? Que me haga favor Verificación de pedidos Devoluciones Incidencias Y atención al cliente Muy bien ¿Y qué entendemos De ahí Gernardo? Devolución Hay una palabra clave Ahí en eso Checa Profe Eso puede ser Cuando un producto Está dañado O cuando hay un rechazo En cierto producto Exactamente Y va al segundo punto De ahí Que es devoluciones Miren El concepto De logística inversa Es muy importante Que lo tengamos considerado Cuando vendemos en línea Porque probablemente Algo que tú enviaste No va a satisfacer Al cliente final Número uno Porque llegó dañado O roto O deteriorado Y número dos Porque simplemente El cliente No le gustó Las características Por ejemplo Tú le ofreciste En línea Que el producto Ya era negro Y siempre Tú lo que vendes Es negro Pero lo que tú Tienes disponible En el momento Era azul Y se lo mandas A azul Te lo va a regresar Entonces Tú tienes que Tener considerado Siempre en tus ventas El concepto De logística inversa Está muy fuerte Perdón Interrumpirlo De hecho Tuve un caso Parecido A esta Pedir Unos productos En línea La garantía La garantía Es que las empresas Te ofrecen Qué tipo de paquetería Quiere Y te da la opción Si quiere Paquetería FDES O paquetería Enforce Entonces La paquetería Te da una aplicación Por correo Hacia dónde Hacia dónde Se ubica La ubicación Exactamente Y obviamente Te da la opción De varios Varían los precios Si lo quiere Inmediatamente La entrega Obviamente Eleva el precio Ya si quiere Un precio Bajo Obviamente Se tardaría Y la garantía Cuando se daña Un producto Ellos Ellos El vendedor Te piden Como una Comprobación De video Que esté sellado Y que no esté dañado Entonces Le envias Ese video Como comprobación De la garantía No está dañado Y Si tú lo recibes En la grabación No Pues me entregaron El paquete dañado Entonces Ellos te da La devolución Del paquete O el dinero De la devolución Es correcto Muy bueno Y es importante Que como vendedores Contemplemos Esa parte Muchachos ¿Por qué? Porque si no No vas a generar Clientes fieles A tu negocio ¿Ok? ¿Se acuerdan Del concepto De fidelización Que acabamos de ver? No vas a generar Gente que sea cautiva A tu marca A tu producto A tu servicio Entonces Pero fe Si te escuchamos ¿Ya nos escuchó? Estoy muy lejos Muy lejos Como que no se da cuenta Que no se escucha Bueno miren Desafortunadamente Ya son las 8.46 Tenemos que detener aquí La clase Ya tomé Ahorita tenemos Ya aumentó La audiencia Tenemos 57 participantes Ya ahorita conectados Vamos Voy a dejar De Ya dejé de hecho De compartir pantalla Pero vamos A hacer una pausa De 15 minutos Para que contesten El siguiente cuestionario Que ya está publicado Allá en Claro Los que no han contestado También la asistencia De esta sesión Háganlo ahorita Nos conectamos A las 9 en punto Gracias Nos vemos ahorita Bye